Tereré Mix, con la mejor música del Paraguay 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 Déjate pene acá, me gustó, me me amó Música Llego a vos y corazón, me gustó, me amó Que goza la vida, me amó Y loco, 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 me amó Música María Sila Trento, la culpa conquista Lora Música Se co ponera En la peporante, ye pe enamorado Pues a ye yandú Y loco, me amó 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 Besa cuareca, bo cohetala y coba A ye enamoraba Y a ye yandú Oñeponer algo con suerte de coas y amadí por mar Un coñan de lluv Lo primero es tiempo ya, más la fama, segundo o tercero Lo primero es tiempo ya, más la fama, segundo o tercero El Vido Núñez 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 Hoy me llamaré a Cristina, a Don Quique y caballero A Escuela y tu acuela, a Itaúra Alvarito Nuestro ángel en el cielo, o cuidaba y andeje Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje a ver Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje a ver Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje Suena el acordeón, acordeón Héctor Javier Omanuecué Héctor Javier Omanuecué, siempre y andeje 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 Música Música La cuñaco como cero de poivar a subir A mi me fue a mi y de que llato de toco, de que llato de toco O mi la copo ya por que a tu lado marante A mi me fue a mi y de que llato de toco, de que llato de toco Música Vete y recobrar a cuatro o cinco de a yujune No ir a oreñe nace en peñaje no hija ya segui, ni a que no hija ya segui Se un peba le doy, pues a mi y de que llato de toco O un se va a peca en mi de y no nom we hacer, ni de y A ti, Lirio del Campo, soltana, florosa, florcita de horizonte, activa mi canción Para exaltarte negra, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas lo mucho que te quiero, quisiera que tú sepas mi cínico al amor Pensando en tu belleza, no hago más tesoro, y encuentro en nuestra tierra otra castiza flor ¡Uy! ¡Arriba, señores! ¡Uy! ¡Arriba, señores! ¡Uy! ¡Arriba, señores! ¡Ay! ¡Trigueyita, mi amor! ¡Ey! ¡Que más queda para vos! A ti, flor de mi vida, selvática suceda, coro que ya cuenteo, adiós, nere tae La más triste palabra que en mi labio suena, boagre, genduta, sesine y paite Secaronse las flores de mi veje soñado, a capirupa y tema, besa el boquitín El raudo torpeñino, quindío y malvado, fumía y botabacueo y cipa más chiquí Chiquitita, bebé ¡Hueva! ¡Arriba! A manota de quebranto, muradica, una peguesa Porque en Derecho y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, muradica, una peguesa Porque en Derecho y consuelo, mi linda paloma blanca Adiós, mi linda moroto, vaya, pere de tema la esperanza Ambe, si voy, yo calcita, bebé Ingrata paloma blanca Adiós, mi linda moroto, vaya, pere de tema la esperanza Ambe, si voy, yo calcita, bebé Ingrata paloma blanca Grupo Galaxia Los Ángeles del Amor Señor, vete y peinado, esta me pone de un huevo Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo Año, vete y que ves pobreca, tu huevo a cenir o besa Porque con el bajo sueño, a quien en Derecho, a pensar a mí Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo Ambe, si voy, yo calcita, bebé Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa Año, vete y peinado, esta me pone de un huevo a cenir o besa